Elisabeth Harley sorprendió a sus seguidores en Instagram con foto en traje de Valle en el que presume de un pronunciado escote. En la instantánea, la actriz británica de 53 años luce su figura en un traje de baño color morado en el que llama la atención el sensual escote. La también modelo subió en su Instagram Story un video en el que baila frente al espejo. Y no duden con sentir a sus fans con sexys fotos en las que muestra que los años le hacen los mandados. Mira, fans ventilan el rostro sin cirugías de la novia de Maluma Harley presume su cuerpazo en traje de baño. Y suele compartir fotos del recuerdo con el actor Hugh Grant, quien dice, es uno de sus mejores amigos actualmente. Con información del Universal, Nick Carter sufre la pérdida de su bebé quien ya tiene competencia, conoce a las Kardashian de Malibre califica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!